la teoría de viajes en el tiempo que hay ahí es bien interesante porque te dicen que no están viajando en el tiempo sino que están viajando a universos paralelos a ver el comentario del caso a través de quantum foam están viajando a tiempos paralelos entonces como es que lo que ellos hacían en el pasado lo veían es que era un universo paralelo en el cual el tiempo estaba desfasado y no sé es que se me acaba de ocurrir una cosa es que fíjate que estaba espérate lo que pasa es esto